Bienvenidos al podcast de Cámara Acción. Yo soy Magaña, César Cortés Magaña. No estuve en los últimos dos podcasts, si no mal recuerdo. Pero este es el podcast número 29. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Con quién estoy? Otra vez estoy yo, con Chora. Esta vez no está Migue. Nos tocó a nosotros dos estar solos, juntitos. Como siempre, vamos a hablar de las cosas que hemos visto, de noticias y recomendaciones que tenemos. Migue no va a estar un buen rato porque está en Estados Unidos ahorita. Entre nosotros los tenemos. Pero vamos a estar ahí. Esto lo subimos, como todos saben, a YouTube. Lo vamos a estar subiendo en este momento pregrabado. Entonces, lo más seguro es que nos pueden dejar los comentarios y vemos los comentarios de la sesión pasada y los leemos en la siguiente. Antes era en vivo. Ahorita ya es pregrabado. Por qué queremos. Y como siempre, vamos a hablar de lo que hemos visto esta semana. ¿Quieres empezar tú? Si quieres. Como todos saben, HBO ya salió hoy. Bueno, el día que estamos grabando hoy, que es martes 29 de junio. Dentro de las películas está una que me pareció interesante. Se llama Locked Down o El amor en tiempos de COVID. Película protagonizada por Anne Hathaway y otro que no sé cómo se llama. Pero la película es, como el nombre lo dice, una pareja que tiene problemas en tiempos de coronavirus y se ven obligados a pasar tiempo en cuarentena porque no podían salir. Básicamente en Inglaterra los tenían confinados y era, te estás con las personas que estás y nada más uno puede salir. Lo que pasaba, por ejemplo, hace un año o lo que pasaba justamente hace un año que todos estábamos encerrados. Y la película sí empieza, empieza bien, supuestamente yo. Se ven como las situaciones que todos vivimos hace un año. Las personas teniendo que ir a trabajos vía Zoom. Todas las personas ir a la escuela vía Zoom. Te arreglabas o estabas en pijama para tomar tus clases o para tu trabajo. Y la película empieza así. La protagonista empieza con su trabajo. El otro vato también empieza con su trabajo. Pero desde el principio ya nos muestran como este conflicto que traen. Yo la voy a comparar mucho con Marriage Story, Historia de un Matrimonio. Porque la temática es similar. En Historia de un Matrimonio vemos esta pareja que se empieza a distanciar. Y se empieza a separar poco a poco al punto de que terminan todos peleados. En esto empieza parecido. El problema es que no te los presentan los personajes como en Historia de un Matrimonio. En Historia de un Matrimonio desde el principio entiendes que es una pareja que verdaderamente se ama. Ni por cosas del destino o de sus vidas ya no pueden estar juntos. Aquí no. Aquí no te los presentan y dicen esta es la pareja y así va a estar. Ese es un punto malo. Como va avanzando la película se empieza a poner un poco rara. Porque el tema del coronavirus ya no importa. Porque al final estas personas empiezan a salir, empiezan a hacer sus cosas como normalmente. O bueno, es que la película da un giro bastante raro que yo no entiendo. Y ese es de los puntos malos de la película. Que no tiene un rumbo, que no sabes hasta dónde vas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, empieza con esta historia del coronavirus que se están separando. Y terminan, bueno, terminan robando algo que no tiene sentido. Y si te distraes un minuto no sabes por qué decidieron robar esta cosa. Esta película es bastante mala. No, 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 es que no tiene sentido. Empieza como una historia de matrimonio y termina como dos sujetos que intentan robar algo. ¿Quién sabe por qué? Y el tema del coronavirus solo se ve como una excusa para decir, esta es una película de pandemia para vender y para hacer marketing. Pero está entre las más populares de HBO y la neta no vale para nada la pena. Si pueden, no la vean. Mor en tiempos de COVID se llama, ¿verdad? Ajá, Lock It Down. No sé si así aparezca también. Lock It Down, sí, creo que sí. Ajá, Lock It Down. Se ve malísima. ¿Y ya la viste? La vi completa. No mames. No, no, la neta no la he visto. Pero no, no es el tipo de películas que yo vería. Mira, espera, voy a poner el... No, no es el tipo de películas que yo vería, definitivamente. Es que la sinopsis que viene abajo del póster decía, una pareja se ven problemas porque se quieren separar y el coronavirus los obliga a pasar tiempo juntos. Hasta ahí todo bien. Pero después de un punto ya no tiene sentido. No sabe si es drama, no sabe si es comedia. Y no tiene sentido. Al final terminan... Bueno, sí, no la voy a ver así. No la vean así que los voy a arruinar al final. Al final terminan robando una joya y terminan juntos. Pero siguen en cuarentena. Y no cambió nada en sus vidas. Se supone que se volvieron ricos, pero siguen encerrados. Entonces no cambió nada. No vale nada la pena. Suena mal. Suena bastante. Está muy mal. Pero, bueno, es de HBO, ¿no? Es nueva. Eso sí, está muy bien producida. Se ve muy limpia. Pero la historia no cuaje. Entiendo. Pues no la vean. No la vean. Sí, ese es el... Es esa, ¿no? Sí, ese es el... No sé. Yo no la vería. Pero el COVID, quieras o no, dio varias pelis que... Que, pues, puede haber buenas historias ahí. Este... No sé. ¿Por cómo lo contaste? Al principio suena bien. Al principio va bien. Suena bastante chido. Pero como que... Me imagino se quedaron sin historia. Bueno, eso es lo que yo imagino. Me imagino se quedaron como de... Ajá, güey. Están encerrados. ¿Y ahora qué? No. Lo que yo imagino es que ya tenían la historia de que una pareja quería robar un diamante. Y no supieron cómo rellenar otros 30 minutos. Entonces rellenaron toda la parte que a mí más me gustó, que fue lo del coronavirus, que reflejaron bien. Como estamos haciendo ahorita, teniendo una llamada por Zoom. Ellos lo hacen así. Y también te muestran un poco tan profundo las intenciones de la esposa y también las intenciones del otro vato. Pero de ahí en fuera, de los 30, de los 20 minutos para adelante, se va para el hoyo. No sabes si es comedia o no sabes si es drama. Así que no la recomiendo para nada. Entiendo. Sí, no. No, pues no. No, no la vean. La neta, HBO tiene muy buenas cosas como para que vean ese tipo de cosas, ¿no? Pero, pues sí, sí, entiendo por completo. Pero hablando de HBO, por cierto, ya salió. ¿Lo vas a contratar? Ya lo contraté. ¿Sí? Sí, sí. Ah, no, man. Es que, bueno, no es comercial, pero tienen 50% de descuento. Sí. Entonces sale más barato que... ¿Con Telmex, no? No, así nomás, porque sí. ¿Así de plano? Ajá. Ah, yo vi que... Al 30 y tantos de junio, te dan 50%. Ah, qué buena estrategia de marketing, ¿eh? La neta. Y creo que si lo contratas, ya lo tienes así hasta que canceles el plan. Vas a pagar 75 pesos de aquí hasta que lo canceles. Si lo cancelas en un año, ya te cancelan 50%. Cool. Como Disney cuando sacaron sus promociones. Por ejemplo, yo tuve Disney con el 50% de descuento igual por un año. Bueno, de hecho apenas acabó, justamente. O bueno, apenas se va a acabar, todavía tenemos unos meses. Y este... Y la neta sí, sí conviene porque pagábamos... Bueno, pagamos 70 y tantos pesos al mes. Entonces, pues la neta sí. Ajá, aquí también 75 pesos al mes. Está más barato que más. Ya, no, a más. Pero, bueno, tiene bastantes cosas buenas. Yo la neta, cosas animadas, no mames. Me preocupa porque van a quitar muchas cosas de Netflix. Van a quitar un buen de cosas de Netflix. Entre ellas van a quitar, por ejemplo, una serie que se llama Close Enough. Que es una serie animada. De la cual justamente quiero hablar, pero ahorita hablamos de ella. Tienen todos Looney Tunes. Que son las nuevas temporadas de los Looney Tunes y las viejas. Tienen este... Bueno, obviamente tienen todo lo que es Game of Thrones. Tienen todo lo que es la franquicia. Creo que también tienen toda la franquicia de estas... Ajá, de la nueva que salió. Que está en cines justamente y rompió récord. Rápido y Furioso. Este... ¿Ellos tienen la franquicia? Es que no sé si la tienen ellos o la tiene Warner. Es que, bueno, en la página yo entré y no hay... Y hay hasta las 5 de Rápido y Furioso. Faltan toda la otra mitad. Entonces no la tienen. No, entonces no la tienen. Yo sabía que iban a tener unas pelis. No sé si tengan todas. Bueno, tienen Chernobyl, que es buenísima. Tienen la de Titanes, que es buenísima. Tienen la de Watchmen, que también es buenísima esa serie. Digo, o sea, en series, en general, muy buenas. No, en series. Es una joya. Amame eso. Lo mejor. Tienen Barry. El vato este sicario que se vuelve actor. Tienen Succession. La familia está millonaria, que tienen problemas. Tienen euforia. Los problemas de adolescentes, que lo muestran también. Y con un color RGB, que representa la actualidad bastante bien. En series, es una joya. Y bueno, Game of Thrones, que todos lo conocen. Sí, no, Game of Thrones ya con eso. Van a tener South Park, todas las temporadas de South Park. Todavía no la suben, ¿eh? Pero las van a subir, que yo sepa, en ese caso. Eso bien lo me llaman. Porque, ah, ¿sabes qué me preocupa? Que van a quitar todas las del estudio Ghibli, porque HBO ya contrató. No sé si las van a quitar o van a compartir derechos. El estudio Ghibli es un estudio japonés. Bastante bueno. Son pelis de arte, anime. Pero, el viaje de Shihiro a Vivi Sin Ototoro y todas esas son de Ghibli. En ese caso, yo vi que HBO compró las películas de estudio Ghibli. Bueno, no las compró, compró los derechos. Este, por, creo que 100 millones de dólares. O 100 mil millones. No estoy seguro cuánto fue, pero sí, sí fue un buen bar. Pero bueno. Nada más. Sí. Contrátenlo. La neta, pues, cada vez hay más contenido, ¿no? En ese caso. Yo, Disney, me encanta. Sigo viendo Disney desde que salió. Aunque es por pura nostalgia. O sea, creo que las series nuevas no he visto casi nada más que Loki. He visto dos capítulos. Ah, también. Pero no le sigo el ritmo. O sea, no la veo semana con semana. También en HBO tienen las nuevas temporadas de Ricky Morty. No sé si en Netflix ya está la segunda parte de la junta. La nueva, no. Y ya tienen la quinta. Los primeros dos capítulos de la quinta. Y cada semana se va a estrenar. Bueno, cada domingo se estrenó un capítulo. Sí. Entonces, si te gusta Ricky Morty, nada más por eso contrata a HBO Max. Sí. Sí, sí, sí. No, Netflix tiene hasta la cuarta, la segunda parte. Pero Netflix no la sube hasta que terminen de hacer el doblaje. Siempre se esperan a que terminen de hacer el doblaje y la suben. Eso mismo aplican con muchas series Netflix. O sea, lo hacen con un chingo de series. Con un buen de anime igual lo aplican. Por ejemplo, ahorita subieron a Natsuno Taizai, que es un anime de peleas. De los diez pecados capitales. Y la suben hasta que esté el doblaje. Y la serie terminó hace, creo que hace seis meses o algo así. Es el pedo. Pero no, 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 no. Pues sí, HBO va a estar bastante bueno. Ojalá y la plataforma, digo, no sé cómo sea su aspecto físico. Ojalá y esté bonita. La plataforma está chida. Bueno, el degradado que tiene está chido. Pero los controles, o bueno, los íconos todavía están como desfasados. Los tiempos de carga todavía son muy lentos. La aplicación móvil de repente se traba. Todavía no está al 100 la plataforma. Lo cual es raro porque ya llevan un año en Estados Unidos y en Europa. Se supone que ya tendría que estar bien. Por eso se esperaron tanto para sacarla en Latinoamérica. Pero pues vale la pena. Por Ricky Morty vale la pena. Y aparte tienen Friends. Y si a ti te gusta Friends, pues. ¿Y la teoría del Big Bang? Que no sé cómo va a estar eso porque siguen Amazon Prime. No, no, no lo sé. Es que pueden compartir derechos. Pero pues cuando, por ejemplo, ellos tienen los derechos principales. Cuando quieran, lo quitan. En realidad, solo que termine su contrato. Y si Netflix o Amazon dicen, por ejemplo, a Netflix con Friends. Si les dicen, no, pues, este, si lo quieres, vuélveme a pagar. Pero te cobro el triple, ¿no? No, pues, a la verga, ya no lo van a pagar. Netflix paga una millonada por Friends, año con año. Pero ya la sacaron. Ya no está en Netflix. No, ya no lo renovaron. Ya no lo renovaron hasta el año pasado. El último contrato. Sí. Sí, justamente por HBO. Porque, de hecho, Friends ya no estaba en Netflix desde hace dos años o tres años en Estados Unidos. Justamente por HBO. Es lo mismo. Seguramente es que, o sea, ponen tú, tú eres HBO, tú tienes tus suscriptores y dices, ah, pues, te lo vendo, pero te lo vendo a un precio ridículamente caro que ya no lo vas a pagar. Porque, pues, mejor la gente se va a ir a mi plataforma para verlo, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, ya hay que pasar de HBO, contrátenlo. Está al 50% en los primeros días. Les va a convenir. Y hablando de algo que salió hace dos semanas aproximadamente, salió, pero apenas la terminé de ver, fue la segunda temporada de Close and Note. Es una serie para adultos animada. Es una serie para adultos animada sobre una familia, millennial, se podría decir, de dos chicos. Un chico es un chico que su sueño, bueno, él estudió para hacer videojuegos, él es programador y ella era abogada, si mal recuerdo. Pero, pues, no ejercían en lo que hacían porque tuvieron una hija prematuramente y, pues, es su vida, ¿no? Esta segunda temporada es mucho más ficticia hasta cierto punto. La primera se basa muchísimo en sus aventuras de cómo ellos están cuidando a la niña, básicamente. Pero la segunda temporada ya se trata más sobre su vida con sus amigos y cómo la niña hace su misma vida, pero en la escuela, ¿no? Hay un capítulo donde la niña, por ejemplo, empieza a vender salsas picantes en la escuela porque estaban prohibidas. Y se vuelve así riquísima. O sea, se quiere comprar un pinche dron y ganó mucho dinero. Y es como toda una referencia a la mafia italiana en Estados Unidos y como traficantes de drogas. Hay muchísimas referencias, por ejemplo, referencias a, ¿cómo se llaman? Breaking Bad, referencias a Prison Break. Hay un buen de cosas. El punto es que la neta sí está bastante buena en esa serie. Es este, déjenme ver, Close and Old. Es una serie, bueno, es para adultos. El primer capítulo lo sacaron a YouTube y Netflix compró la franquicia como tal. Pero en realidad también es una producción de HBO con Adult Swim. Es la misma productora que hace Rick and Morty. Adult Swim es la misma productora. El creador se llama J.G. Quintel. Es de HBO, que es justamente la que estaba mencionando, que probablemente se la quiten a Netflix. No sé cómo vaya a funcionar su contrato. Pero la sacan en el canal de Adult Swim, que está producido o distribuido por Cartoon Network en Estados Unidos. La recomiendo bastante. Tanto en inglés como en español, todos los personajes son súper carismáticos. En la segunda temporada ya le dan más protagonismo a los demás personajes. No solo a este trío o a esta pareja con su hija. Sino al amigo, que es un amigo un poco más grande que todos. Pero es un pervertido. Y a su exesposa del amigo. A la casera, que era la que les rentaba justamente los departamentos. Al hijo de la casera, que era como el vato mantenido, que no sabía hacer ni madres en su vida. Y se la pasaba mantenido. Al maestro, ellos se supone que estaban viviendo relativamente mal. O sea, compartían la casa con los amigos para poder pagar menos renta. Para poder tener a la hija en una escuela un poco mejor. El maestro era hippie. En ese sentido, era como súper raro. Él creía como en el asunto de la música y de las almas y esas madres. Está bastante buena. Está muy ficticia. Si no te gusta el pedo ficticio, tipo Rick and Morty y así, pues no te va a gustar, básicamente. Pero sí... No sé, yo la neta me siento muy identificado. Porque yo siento que todavía soy joven relativamente. Pero ahorita con una bebé el pedo cambia. O sea, hay capítulos donde ellos se llevan a la niña una pijamada y ellos como de, no mames, tenemos la casa sola. ¿Qué vamos a hacer? Y se ponen a limpiar, güey. Es algo así. Está cagado. Está divertido. ¿Sabes cómo me suena? Me suena mucho a Hora de Aventura también. Un poco a Hora de Aventura. Pero Hora de Aventura sí tiene muchas cosas más ficticias. O sea, este, quieras o no, pues sí es una familia real. Y meten los pedos de la tecnología, meten el asunto de cómo ya todos están en el celular o de cómo ya puedes hacer compras en cualquier momento. Este, el asunto de la escuela, por ejemplo, la mamá quiere hacer amigas con las de la escuela, pero las mamás tienen sus propios grupitos, como el de las populares, el de las mamás solteras, el de las mamás, este, luchó, no, eran las populares, las solteras, las dementes y otras madres. Y ella como que quería entrar en el grupito. Hacen muchas bromas, hasta cierto punto racistas, o sea, o clasistas, que hacia los latinos, que hacia los negros, que hacia los blancos. O sea, en realidad, hay un capítulo donde todos dicen como su etnia, y uno dice, ah, pues yo vengo de la descendencia de una línea de pervertidos, ¿no? Y pasan así desde la prehistoria como su descendencia por los pervertidos, ¿no? Siempre haciendo puras pendejadas. O yo, o la otra, ah, yo vengo de una descendencia latina y asiática, o cosas así, ¿no? En ese caso. Entonces está, está bastante entretenida, la verdad. Está en Netflix. Las dos temporadas ya están en Netflix y está muy ligera. O sea, la pueden ver en un día las dos temporadas sin ningún problema. Muy bien. También, bueno, ya lo habías dicho, pero creo que también está en HBO Max. ¿Quién sabe si ya hay temporadas nuevas? Sí, también está en HBO Max. Justamente. Por eso empecé hablando de ella. Porque te digo que no sé qué vayan a pasar. No sé si la van a quitar de Netflix o qué va a pasar. Porque que yo sepa, Netflix compró los derechos. Creo que los comparten. Porque lo que hace mucho Netflix, por ejemplo, también lo hizo con otra de la que hablamos, que es Final Space. Ellos ven los capítulos piloto y los compran y las producen. Y es como de, ah, pues está chido, ¿no? Pero no sé cómo funciona en esta. Porque creo que la mayoría de los derechos lo tiene Adult Swim. Y pues es HBO Max. Sí. Pues quién sabe. Pero veanla. Suena bastante bien. Está buena. Está bastante buena, la verdad. No lo voy a negar. Y un chingo de risas te va a sacar. Va, va. Este, pues seguimos, ¿no? Sí. De las sitcoms que apenas vi, y que probablemente sea de mis series de comedia favoritas, está The Office. Uy. ¿Apenas la viste? ¿No la habías visto? No la había visto. Uy, no, The Office es buenísimo. Es otra onda. Sí. Bueno, para los que no la han visto, trata de un grupo de personas que trabaja, de un grupo de personas peculiares. Bastante, bastante peculiares. Dirigidos por una persona muy, muy peculiar. Que trabaja en una oficina. Para el principio, esa premisa no suena para nada bien. Un grupo de personas que están en una oficina no te llama para nada, y probablemente piensas que es aburrida. Justamente lo que me pasó a mí. Vi el primer capítulo y dije, meh, la corrección de color está más o menos, está muy triste, ¿para qué voy a ver estos? Si ya está más aburrida mi vida, que ver la vida de otras personas en una oficina. Pero pasando el primer capítulo, lo que más me atrapó fue la broma del último capítulo. Que fue la broma donde ponen las cosas de Dwight en la gelatina. Y el segundo capítulo, que es un humor acidísimo, que creo que es el capítulo más fuerte de toda la serie, me enganchó. Justamente por eso, tienes que tenerle muchísima paciencia a esta serie. Bueno, eso es lo que yo digo, ¿no? Porque si no te gusta el humor ácido, si no te gustan las cosas fuertes, pues esta serie no va a ser para ti, porque el resto de la serie va a ser así. Humor fuerte, humor ácido, y poco a poco se va a ir componiendo. Ya en la segunda temporada, pues Michael ya no es un vato que no le importa nada, sino ya es un vato que entiende, es por qué es así, por qué quiere ser aceptado por sus empleados, por qué quiere que lo llame un amigo, y quiere ser considerado su amigo. Cosa que en la primera temporada no sabías. No sé por qué, y supongo que fue por eso que cortaron tan rápido la primera temporada. La primera temporada nada más tiene siete capítulos, lo que es muy, muy raro. Pero pasando eso, la serie es una joya. La historia de Dwight, la historia de Pam y Jim, esos cuatro, bueno, con Michael, se vuelven los protagonistas de la serie en adelante. y para mí, mis personajes favoritos, lo mejor de la serie, vaya. Lo curioso de esta serie es la cámara, porque como es grabada, ¿cómo se llama? Como falso documental, como que la cámara se vuelve un protagonista, bueno, un personaje más, porque al final, si tú te la quedas viendo, pues vas a entender las cosas que pasan. Si de repente prendes la serie y ves el capítulo cinco de la temporada cuatro, pues probablemente no entiendas los chistes y no te rías tanto como una persona que lleva viendo y se llega encariñando como una persona que la había desde el principio. Pero es muy buena serie. Lo que no me gustó fueron las últimas dos temporadas. No entiendo por qué razón y es muy raro, o bueno, parece que es muy raro que saquen al protagonista de cualquier serie. Casi nadie hace eso y aquí lo hicieron, sacaron a Michael a finales de la séptima temporada. De ahí. Lo que yo creo que arruinó bastante la serie porque en las últimas dos temporadas se la pasan buscando como un reemplazo para Michael. Está Roberto California, después la señora esta, después un chorro de personajes más que no encaja. Pero de ahí en fuera, The Office es una joya. Es una joya. Si no fuera por las últimas dos temporadas, sería mi sitcom favorita. Pero de ahí en fuera, The Office vale totalmente la pena. Yo desguardo contigo un poquito porque yo empecé a ver The Office porque la vi así en la tele y dije, qué pedo, qué es esto. No entendía. Obviamente hay chistes muy como de muy como personales de la serie, ponle tú. ¿Qué tienes que ver las series, los capítulos anteriores, la historia, para saberlos? Pero también hay chistes que son de capítulo, o sea, básicamente. A mí me encantó. Cuando lo empecé a ver, dije, qué pedo, nunca había visto un tipo, yo pensaba que era una tipo de series documentales de TLC o de Home and Health, ¿no? Que son donde graban a la familia, donde graban a las personas haciendo su trabajo, ¿no? Pero no, 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 ya cuando vi que era comedia, que era un sitcom, dije, no mames, qué buen pinche sitcom. Y tiene una diferencia, o sea, muchos dicen, ah, pues sí, sí soporto un serie tipo falso documental porque ya vi Modern Family. No, no, Modern Family sí tiene su falso documental por las entrevistas, pero de ahí en fuera no es falso documental, o sea, es un sitcom normal. En esta, este sí es un falso documental por completo, es como si la cámara lo siguiera todo el día en realidad y eso creo que es lo más chido de la serie. Los personajes son puta queridísimos por todos y creo que sí, la cagaron al sacar al personaje principal en las últimas dos temporadas, pero creo que tuvo problemas con el director o con el productor o estaba, o quería cobrar más, no estoy seguro, tuvo algún problema y ya no salió por eso mismo, pero también siento que son buenas, o sea, no siento que perdieran su chispa, simplemente, pues sí, perdieron a un personaje bastante bueno, ¿no? En ese sentido, a mí me encanta eso de, por ejemplo, de lo que dices de la corrección de color, yo lo justifico completamente porque es un falso documental, o sea, creo que es una forma bastante ingeniosa de hacer un sitcom en ese caso y, y por ejemplo, ¿sabes cuál otro sitcom es parecido? El de, bueno, parecido en la forma de hacer, no tanto en la historia, casi nada que ver, se llama Arrested Development, es un sitcom igual, tipo falso documental sobre una familia millonaria que su papá hace fraude fiscal y lo meten a la cárcel y se tienen que, pues que arreglar su vida, ¿no? Básicamente entre ellos solitos y el hijo mayor, es algo parecido en cómo lo hacen, pero creo que Office, bueno, The Office es la que inició todo esto y la neta lo hace bastante, bastante bien y me sorprende que todo lo hacen en la oficina, o sea, en realidad casi no salen otro tipo de escenarios y está buenísimo, yo creo que les costó cinco pesos hacer este pedo y recaudó, no mames, muchísimo dinero. Sí, la neta está bien chida, yo no sabía que era adaptación de una serie inglesa y que a partir de eso salieron un chorro de adaptaciones más, pero la adaptación de Estados Unidos es una joya y sí, si quieres verla sí tienes que empezar desde el principio o bueno, sí, desde el principio porque si empiezas desde la mitad no te va a dar risa, yo siento que es como cuando tienes un hijo tonto o un hijo feo, te encariñas con él porque pasas mucho tiempo y dices que es mi hijo pero cuando, y pasa lo mismo con The Office y la empiezas a ver bien dices, ah, bueno, son tontitos pero son parte de mí, son mis amigos que es lo que aparentemente quiere hacer la serie, por eso es la cámara se vuelve un personaje más, los personajes interactúan con la cámara y lo que me gustó de las últimas temporadas es que interactúan también con los, se toman muy en serio el papel del falso documental que se interactúan con el dato del micrófono, estrenan su falso documental en la serie y todo eso está bien chido, pero para mí ya no tenía ganas de ver las últimas dos temporadas porque Michael se fue y Michael y Dwight eran toda la serie, para mí, bueno, y aparte de Jimmy Pam, pero, pero está buena, está buena, está bastante buena, la pueden encontrar en Amazon, en Amazon Prime, este, y, pues sí, son nueve temporadas, ¿no? Sí, son nueve temporadas. Nueve, nueve, sí, está bastante buena, o sea, no lo voy a negar, la verdad, sí, es una serie muy buena, se te pasa muy rápido, es de ese tipo de series que puedes poner mientras estás limpiando la casa, cocinando, porque no, no le tienes que poner atención más que a lo que hablan, o sea, en realidad ahí lo importante es el guión, porque, bueno, sí, también, también mucho lo que pasa, pero, pues es como de que lo puedes ver de reojo hasta cierto punto, como Friends, hasta cierto punto, o sea, Friends, quieras o no, si la ves de reojo, le entiendes perfectamente a Friends, o, es que sí, es que hay tipo de series que no puedes ver así, por ejemplo, Breaking Bad, no, no la puedes ver así, si no, no entiendes, o, no sé, hay muchas series, o muchas. Las sitcoms, yo creo que como son demasiados capítulos y demasiadas temporadas, de repente, si puedes verlas de reojo, y si te perdes un minuto de un capítulo, no pasa nada, porque no es la historia principal y no afecta a nada, que es lo bueno, y en Friends, si puedes empezar de cualquier capítulo, pues te va a dar risa, pero aquí no, porque es un humor muy, como lo nombro, lo dice, muy de nicho, muy de situación. Muy de situación, sí, sí, como de chiste privado, ¿no? Como chiste local, algo así. Chistes de oficina. Chistes de oficina, exactamente, sí, es bastante buena, bueno, ah, bueno, mi otra recomendación, nunca he hablado de esta serie, no la vi ahorita, pero me acordé justamente por sitcom, búscala, se llama The New, uy, The New Good se llama, o Las Buenas Noticias, es una serie de clase B, es rarísimo ver una serie clase B, para los que no sepan una película, o una, no sé, se denomina clase A o clase B, por el presupuesto que tienen, el tipo de actores que ocupan, el tipo de escenarios que ocupan, hasta el tipo de historia que se ocupa, ¿no? en la hora de hacer el guión, este tipo de serie clase B, este, es sobre una oficina justamente, déjame ver consellas, ¿es Great News? The Great News, ajá, ándale, The Great News, y me dice si es este, a ver, déjame ver, The Great News, espérame, 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 sí, The Great News, Great News, no estoy seguro, sale, este, Brita Helene, a ver, déjame ver, sí, ándale, Great News, sí, es como The Office, hasta cierto punto, nada más que no, sin ser falso documental, es sobre una, esta chica que es este, Brita Helene, es la actriz principal, ella es, este, asistente de productor, como tal, pero le dejan hacer noticias, es una noticiera, de televisión en Estados Unidos, pero este tipo de noticias, que no son importantes, o sea, es como noticiera de canal privado, que le hacen mucha burla, justamente a eso, en Estados Unidos, que dicen que las noticias, en los canales privados, no son importantes, porque dicen pura, pura pendejada, o sea, dicen lo que quieren, básicamente, las noticias no son reales, como tal, ella quiere hacer noticias reales, quiere hacer noticias importantes, pero como es la noticia, nueva, o bueno, no la nueva, es la ignorada, porque no le, porque no tiene voz, ni voto en la empresa, su jefe, que es el que está encima de ella, justamente, que es el único, que yo identifico, bueno, él y el personaje, que es el, el que da las noticias, son los únicos, que yo identifico, este, él se llama, el que da las noticias, se llama John Michael Higges, él, este, él sí ha salido en varias pelis, y, y series, como tal, este, entre ellas, pues salió en una peli, que se llama Viviendo con mi ex, que es una, comedia romántica, salió en, o bueno, sale en American 6, que es un programa, justamente, de televisión, como tipo, este, de Enigma y Show, sale en Sin Señor, que es de donde yo lo identifico, que es una peli con Jim Carrey, él, pues, este, a él no le importa nada, él es súper egocentrista, es el personaje, que da las noticias, básicamente, y como buen, noticiero, como López de Orudiga, básicamente, pues, él va a hacer su trabajo, lee las noticias, y ya, ¿no? Simplemente, o sea, él no está investigando las noticias, ella es la que es la productora de las noticias, pero le dan por las noticias basura, le dicen, ah, pues investiga al perro, que salta a esto, o, investiga a, como, como Rubín y sus inicios, que le decían, ah, pues vea, investigar la pizza más grande de esta ciudad, o de cosas así, por puras noticias basuronas, bastante buena la, la peli, la serie, bastante, bastante buena, no lo voy a negar, y al otro personaje que sí identifico, es Adam P. Campbell, y lo identifico por una película malísima, que se llama una loca película épica, que es Epic Movie, es una película igual de clase B, y otra que se llama, no es otra película, no es otra tonta película de amor, son películas de clase B, que se burlan de otro tipo de películas, Epic Movie, se burla de Narnia, de Piratas del Caribe, y la de una tonta película de amor, se burla de Diario de una Pasión, se burla de, este, ay, como si no eres tú soy yo, se burla de varias pelis así, en ese, en ese caso, esta serie, se parece a The Office, porque todo pasa en una oficina, nada más que aquí es una oficina de noticiero, en, en ese sentido, todo pasa ahí, y el punto clímax de la serie, es que, la mamá de la personaje principal, entra a trabajar ahí, porque, le, la hija le, no la dejaba en paz, vivía básicamente con ella, y todo el tiempo le estaba marcando, y cosas así, y le dice, ah, deberías de conseguirte un trabajo, y madre, se va a ir a conseguir un trabajo ahí, donde, donde está ella, o sea, le quería conseguir un trabajo, para que ya no la estuviera chingando, y fue a, a trabajar ahí, y cambia la vida de todos, o sea, la mamá es una joya de personajes, es, es la típica señora, que ayuda a todos, que regaña a todos, este, está muy, muy cabrona, es clase B, como les comento, o sea, no hay presupuesto, no hay acto, no hay buena actuación, no, no hay música buena, la iluminación es súper básica, este, la historia, pues está entretenida, es lo importante creo, pero, creo que es de esas joyitas, como, básicas, y perdidonas, de Netflix, y la produjo Netflix, por cierto, suena, suena muy interesante, el tema de las noticias, justo me acuerdo de Robby, como tú dijiste, en sus inicios, que le daban, cosas horribles, supongo que es parecido, suena bastante bien, algo así, algo así, sí, está bastante bien, y tiene una calificación muy buena, en Rotten Tomato, tiene, pues, 4.7, bueno, este, 4.7 de 5 estrellas, en realidad, este, que sería como un 80 y tantos, ¿cuántas temporadas son? eh, dos temporadas, 23 capítulos, ¿y todavía van a sacar más, o ya terminó? no creo, no creo, no creo, no creo, porque la segunda temporada, yo la vi hace como, como tres años, tal vez, sí, no, no creo, seguramente ya la cancelaron, sí, 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 la verdad, o sea, yo bajo y bajo Netflix, o veo en el celular así, y no, nunca me sale, solo, esa vez porque me salió, porque había visto Arrested Development, y me salía en, ¿por qué viste Arrested Development? ¿no? y me salió esa, porque son este tipo de series, que no le invierten tanto dinero a eso, pero le invierten más en la historia, le invierten más en, pues sí, en la historia, ¿no? y, y tal vez un poco en los actores, pero, no sé, es muy buena, a mí, yo nunca, al menos nunca había visto una serie sobre noticieros, o sobre, sobre el medio, ¿no? más que nada, creo que es, es lo, lo que me impresionó, por eso la vi. ¿Vale? Hay que buscarla en Netflix entonces. Sí, 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 hay que buscarla definitivamente, o en la sección de comedia, tal vez salga, pero, muy abajo, por lo mismo de que es clase B, y Netflix ya tiene producciones muy fuertes, esa fue de las primeras producciones de Netflix, que tenía. Ya tiene años, ¿no? Sí, la primera temporada tiene muchos años, tiene bastantes, bastantes, como 10 tal vez, qué bien, qué curioso. Pero es buena. ¿Qué más viste tú ya para terminar? De las cosas que se han hecho, veo, vi el reencuentro de Friends, el especial que le hicieron por sus 15 años, que terminó, creo. Ajá. Pues, ¿qué te puedo decir? Está más o menos, todos hubiéramos preferido un capítulo especial, donde fueran los personajes, porque, quieras o no, al final, bueno, y en lo que se refleja en el documental, bueno, en el capítulo especial este, es que todos llevan un poco de sus personajes, muy en el fondo de cada ellos. Lo digo porque en el caso de, ¿cómo se llama Phoebe? La actriz de Phoebe. Lisa Kudrock. Ajá. Le sale naturalmente hacer Phoebe. Durante toda la entrevista dices, está hablando Phoebe, no está hablando tal persona. Y ya todos los ubicamos por sus personajes, ya nadie los ubica por sus nombres, que sus nombres reales, básicamente. Eso está en me. Lo que tampoco me gustó fue que estuviera muy, muy guionizado. Hay partes donde dices, no sé si esto es real, si verdaderamente sí fue así. No, se los compro del todo. Y supongo que hicieron lo que pudieron, porque además, no sé, a mí se me hace muy raro, porque digo, ok, ya lo terminaron hace 15 años, está chido, ya déjenlo así, ya no le mueven nada, nada, nadie, porque se siente raro ver a los actores ya así llenos, arrogados, ya todos viejitos. Sí. Estoy muy de acuerdo, y estoy muy de acuerdo con algo que dijo Roberto Bolaños hace años, que no quería que le tomaran fotos, porque no quería que se asemejara a su personaje con su persona actualmente. Ah, como ya estaba. Exactamente. Sí. Y aquí, pues se siente raro ver a Joey tan viejo, y se siente raro verlo tan gordo ya. No sé. Está chido la melancolía, y entiendo por qué lo hicieron, porque pues todos iban a ganar dinero, pero no me encantó tanto, tanto. Bueno, me gustó mucho este especial. A mí no me gustó. Yo, o bueno, yo lo vi cuando salió, la verdad, lo busqué, porque me encanta Friends, lo voy a ver. Y, o sea, sí, está padre, pero es como ver un documental de Friends, básicamente, narrado por ellos, un capítulo documental de Friends, narrado por ellos. Y, no sé, yo siento que HBO pudo haber hecho un especial, donde ellos dijeran, lo actamos, o sea, sin pedo, volvemos a nuestros personajes, tal vez les pagamos más, sí, porque obviamente pagas más, que solamente por ir a dar una entrevista, a solamente, a dar un capítulo, no, una actuación como tal. Este, y que vuelvan, ¿no? O sea, ¿qué pasó con los hijos de, de Chandler y Mónica? ¿Qué, qué pasaron? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo crecieron? ¿Si siguen en la casa? ¿Si ya se fueron? Este, ¿qué pasó con Phoebe? No sé, o sea, tal vez, no sé, simplemente, aunque fuera un capítulo bien X de reencuentro, tipo, es que, tipo películas de reencuentro, en ese caso, ¿no? como si los amigos se separaron mucho tiempo, se reencuentran, así, o, o tipos se ven todos los días, y, y un capítulo normal, de Friends, pero de viejos. preferido, hay un documental de CNN, creo, donde cuentan los mejores años de Friends, cuando eran tratados como estrellas de rock en todo el mundo, ese documental está muy chido, porque te da los datos de cómo fue, te cuenta linealmente cómo fue pasando la historia, de cómo los, los productores intentaron buscar a los personajes, de cómo eran tratados después de volverse famosos, de cuánto, nada, después de ser famosos, y cómo les afectó, el documental de CNN está muy bueno, e irónicamente, no aparecen los personajes, entonces HBO hizo una cosa, no peor, pero sí, medio me, y tenía todo para hacerlo muy bien, tenía los personajes para hacerlo muy bien. Sí, 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 sí está un poco nostálgico, o sea, que ellos dicen, no, pues es que esto pasó así, y la verdad, sí estábamos, o sea, sí influye en nuestra vida, y cosas así, obviamente, ¿no? Sí. Pero, pues no sé, se espera un poquito más, ¿no? Ojalá y lo lleguen a hacer, ojalá y, y le haya ido bien al, al, al capítulo, o al reencuentro como tal, y pues, HBO diga, no, pues sí, hay que contratarlos otra vez, porque la verdad, es una millonada también, o sea, cuánto les pagaban a ellos por cada capítulo, en realidad, es muchísimo dinero, pero. ya sería mucho más. Y ahorita ya sería mucho más, sí, 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 claro, pero, pues no sé, siento que pudieron haber hecho algo mejor, con una serie tan icónica, y también sí está, está medio feo, a mí no me gustó tanto ver los viejos, no me afectó tanto, porque ya había visto la serie donde sale Joy, no sé si la, si la has visto. No, pero sí, sí sé de qué hablas, he visto póster, sí, cosas. Ajá, ajá, hay una serie, déjame ver, la verdad, la neta, solo he visto un capítulo, es donde sale Madly Bank, que es este, el personaje que hace Joy, la serie se llama Un Hombre, a ver, déjame ver, Men with a Plan, Un Hombre con un Plan, ajá, se llama así, y justamente es una serie donde ya está grande, o sea, ya se le nota, luego, luego la edad, yo de hecho no lo reconocí, cuando la vi en la tele, dije, qué pedo, se parece mucho a Joy, y me dijeron, es él, es este, meto blanco, y yo, qué pedo, y no, o sea, por eso no me afectó tanto, y qué pedo con Rachel, con Jennifer Aniston, se ve igualita, ¿no? Bueno, pues, existen inyecciones, existen doctores, existen muchas cosas, existe dinero, estar bien loco, como solo una serie, les bastó a muchos de estos, para ya no hacer nada más, para vivir toda la vida, de, sí, de los están ahí nada más, Joy, y Rachel, son los únicos, que han seguido haciendo películas, y Jennifer Aniston, todos los demás, parecen que hacer Friends, les bastó para retirarse, el resto de sus vidas, está bien loco, como una, bueno, Mónica se ha salido en cosas, salió en, en la última temporada de, Modern Family, salió Mónica, pero, como, como invitada, o sea, en realidad, yo creo que solo hacen eso, como invitados, y como entrevistas, y es eso, o sea, ya se vuelven muy, y de eso viven, sí, 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 lo que menos me gustó, fueron las participaciones, especiales, salió Jon Snow, que no sé cómo se llama el actor, salió, ¿cómo se llama? el futbolista, no me acuerdo, ay, no sé, de fútbol, sí te quedó mal, o sea, me salió, salió Jon Snow, y salió BTS, eso se me hizo súper innecesario, no sé para qué los metieron, ni solo largo más, y más el capítulo, dentro de las cosas, eso está, sí, entiendo, pues, pues sí, está cabrón, este, ¿cuánto llevamos grabando, no sabes? 50 minutos, yo creo que ya lo dejamos ahí, como podcast, ¿no? es el podcast número 29, hablamos de HBO básicamente, el podcast de HBO, no, este es Cámara Acción, este fue el podcast número 29, perdón por no haber sacado videos antes, ni podcast, este, les recuerdo que lo subimos a Spotify, Ebox, Spreaker, YouTube, donde nos pueden seguir sin ningún problema, también está la página de Facebook, de Cámara Acción, ¿qué más tenemos? Tenemos TikTok, tenemos Kawaii, tenemos Twitter, Instagram, Google Podcast, Google Podcast, este, sí, pues todo eso, en Spotify, nos pueden encontrar todos los capítulos de Cámara Acción, sin ningún problema, si no los han escuchado, este, vamos a estar subiéndolos cada semana ya, vamos a estar subiendo más videos, de hecho, es constantemente, a YouTube, en Kawaii, en Twitter, en TikTok, tenemos videos ya todos los días, estamos subiendo mínimo uno, al día, este, vamos a estar hablando de eso, déjenoslo en los comentarios, oye, te parece que, mira, tenía una dinámica, no sé si vaya a funcionar, vamos a ver si funciona, que semana con semana, hagamos una pregunta, y la respondamos nosotros, igual, y nos dejen en los comentarios, su respuesta, y lo leemos la semana que viene, y la semana que viene, otra pregunta, y así, ¿cómo ves? ¿Qué pregunta sería? ¿cómo? Pues, podremos preguntar, ahorita, algo como muy básico, como, ¿cuál es tu trilogía favorita, de películas? Obviamente, ¿la tienes? estaría más o menos, yo creo que sería tiburón, pero, tendría que pensarlo bien, vale, es con tiburón, yo, está una pelea bastante fuerte, entre, por nostalgia, es volver al futuro, las tres, me encantan, en específico las dos, y, por gusto, o sea, por gusto de que la puedo ver, y ver, y ver sin ningún pedo, el Señor de los Anillos, las originales, obviamente, sí, sí, entre ellas, pero, pues, que nos escriban, cuáles son sus trilogías favoritas, o su saga de películas favoritas, sin ningún problema, y, lo leemos en los comentarios, la semana que viene, ¿va? Va, ¿algo más? Comenten, ¿algo más que quieras? No, eso es todo, escúchenos en todos lados, y síganos en todos lados, que manténganse vivos. Eso es todo, cuídense mucho del COVID, ya está acabando este pedo, vamos a regresar a clases, bueno, yo no, ya estoy chameando, pero van a regresar a clases, los que tengan que regresar, van a regresar a la vida normal, y, pues, cuídense mucho, vean mucho cine, vean Netflix, HBO, Amazon Prime, yo soy Cortés Maga, síganme en Facebook, Twitter, e Instagram, y, pues, despídete, Chora. Como siempre, yo soy Chora, síganme como Jesús Chora en todos lados, y nada, cuídense. Chora.